Pastor, si usted quiere ser libre, ¿cree que Jesús lo libera usted? ¿De que usted cree que Jesús lo libera? ¿De que tiene un problema de enfermedad? ¿De que sufre? Parte financiera, ¿que sufre? No, financiera no. Lo que me preocupa mucho a mi a veces es que mi familia por ejemplo los hijos, más que nada los hijos que les vaya a pasar algo o que pues se lleguen a perder eso es lo que a mi a veces me preocupa mucho y pues no sé, a veces me da mucha tristeza por ejemplo mi hijo, mi hija, porque a veces se portan mal, a veces no quieren agradecer y pues eso a veces me pongo a pensar y digo no, no quisiera que a ellos les pasara algo o sea yo quisiera que ellos, así como nosotros les servimos a Dios, que ellos también así, que tuvieran también ese mismo deseo si usted tiene enfermedad, sufre que hay vértigo a veces si, no tiene mucho a veces, no tiene mucho que me sucedió eso, fue como fue como en febrero creo, en enero, no en diciembre, en diciembre me dio eso, o sea es algo que por ejemplo ahorita yo estoy bien y al siguiente día yo amanezco así, ya bien este, muy mareado ¿cuándo fue su pelea con esa gente? ¿cuándo fue la pelea con usted con esa gente? ¿lo mío? esa gente con usted, sí ¿para esa época fue? fue como en febrero fue en marzo ¿este año? sí ¿ya fue un médico para eso? no ¿colesterol o cualquier cosa? sí ¿ya le hicieron su cosa? dijo que salió bien ¿de la prueba de la diabetes? ¿de la prueba de la diabetes? porque él tiene muchos antecedentes de hipertensión y de diabetes o sea mi mamá murió de eso ¿sus abuelos? mi madre fue diabética ¿tías? murió, mis tías también murieron, una tía murió de diabetes tiene hermanos más chicos que son diabéticos hay problemas de diabetes él fue alcohólico ya tomaba mucho él se quedaba en la calle ¿te quino que lo hagan esas cosas? él se quedaba en la calle a mí por eso me decían su tía ¿qué te espera de él? no porque sea mi sobrigo te voy a decir que te conviene para ver este video este video es importante que lo que hagan ser liberado pongan como yo lo explico antes de ser liberado que pongan toda la información posible en el documento que le pongan a llenar porque pues cada cosa esa que uno hizo en el pasado son puertas abiertas a los demonios ya entonces si no lo colocan pues no podemos llegar ahí entonces es bueno colocar toda esa parte de información ahí pero yo aquí lo estuve y el documento fue santo no es santo pero ya no hablan de cosas así es que ninguno es santo todos son pecadores entonces es bueno colocar eso ahí entonces él fue alcohólico antes de ser diabetes todas esas son maldiciones que hay ahí ¿ha leído el libro? lo he visto ahorita un poco es que por ejemplo uno me lo agarró mi hija lo está leyendo ella y yo he estado leílo otra vez el grande el cuaderno ese sí lo estoy leyendo el libro me lo agarró mi hija y ella lo está estudiando ya porque es bueno esto se lo explico a ella esto se ayuda para el día de la liberación va sobravo a ella que bien bien cerroso por favor toma aire dos o tres veces se te relaja un poco a ella colocamos la liberación Jesús fuerza señor así que Dios esto es que hace la obra bendecimos de sus nazaretas aquí siempre ok primero hablo del demonio de diabetes ahí de la maldición generacional estás ahí eres tú el de maldiciones generacionales de diabetes te hablo en el nombre de jesucristo te hablo en el nombre de jesucristo ok de hecho debe estar tú ahí o sea los hermanos tienen diabetes pues mamá diabetes pues eso es como la gallina lo pone blanco es y al redondo que será ok ok alguien pasó es como un lante pasado no no ofendieron al señor no alguien de maldiciones generacionales algo pasó no como todos somos presiones santo 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 el señor ofendemos ok eres tú diabetes diabetes eres tú diabetes diabetes eres tú así es así es este hombre tuvo ese tuvo ese el vértigo tú hiciste ¿no? hermano usted mire aprender tiene que aprender tiene que aprender va a ponerse acá al lado que ustedes dan venga voy a poner para picar aquí dice usted ahora vamos a picar mire todas las cosas ok 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 bueno tú estás atrasándome con la diabetes no? hasta la muerte ya no? tú estás atrasándome con la diabetes no? 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 y otra cosa más no? ok tú eres un demonio alto rango ahí no? eres un príncipe ahí no? ok está viendo cómo responde? cuando hay liberación te va a estar pendiente las cosas ok diarrea espiritual ok bien hermano tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo no? incluso predica la palabra de Dios y tú sabes lo que significa eso pues tú sabes la obra que completa que hizo eso en la cruz del Calvario completica esa maldición por falta en este hombre este hombre no tiene por qué llevarla más tú lo sabes bien porque esto se hizo maldición en la cruz del Calvario porque Cristo está maldito que colgado en un madero eso es su maldición en la cruz tú sabes bien eso así que tenemos tu tumba en este hombre ok vas a recoger todos tus demonios ¿qué? recuerde todos tus demonios todos enfermedades incluso los demonios que tienen en el hijo en las hijas todo recuerde todos tus demonios y te marchas de él para siempre en el nombre de Jesús ¿está claro eso? que tomes libres por ahí para siempre todo te vas a hacer el alcoholismo porque seguro tú también patrocinabas eso te vas a hacer todo a miedo al alcoholismo te da todo en el nombre de Jesús empaca todo todo en el nombre de Jesús Cristo todo te tome para siempre te tome ya libre en el nombre de Jesús me cae libre todos todos también sale miedo de confianza de este hombre timidez todos salen de este hombre en el nombre de Jesús no tiene ningún poder ninguna autoridad ningún derecho sobre este hombre ya Jesús te lo redimió ahora mismo lo justificó a preso de sangre este hombre es libre es libre este hombre todos todos con cansancio de estar este hombre en el nombre de Jesús todos está en esa preocupación son todos que salen de este hijo de Dios en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre para siempre todos incluido la brujería la brujería la brujería la brujería la brujería este hombre por el ministerio por la envidia o ante lo que sea antepasado o al esposo ya no brujería le cayó este hombre todas en el nombre de Jesús las destruyo las cancelo todas las cancelo todas los conjuros que hicieron ahí todos los rezos que hicieron ahí todos las palabras de maldición que hicieron ahí todos los decretos que hicieron ahí todos los cancelan en el nombre de Jesús todo lo que ha cancelado todo todo lo que ha cancelado sea con muñecos fotos aprender a vestir con comida bebidas todo todos los conjuros que hicieron todos los anulos en el nombre de Jesús así que la brujería se acabó ahí salen todos los hombres para siempre en el nombre de Jesús todas la brujería incluso lo hicieron también a la congregación a la iglesia la cancelo en el nombre de Jesús también a la casa todas las cancelo en el nombre de Jesús las cancelo todas las canceladas fuera del demonio en el división también va para siempre ahí también se va el demonio de división todos este hombre queda libre ahora este es un hijo de Dios fue justificado a peso y de sangre no sé por qué hay ni un demonio en este hombre ni uno solo salen todos de ahí en el nombre de Jesús fuera todos 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 los alcoholismos todos rechazos todo todo rechazos todo desamor todo todos son todos fuera fuera todo ahí salen todos para adentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús esto me es libre ya todos fuera de ahí de su corazón salen todos tristeza amargura resentimiento falta de perdón todos todos de este hombre en el nombre de Jesús fuera de todos todos de sus manos de su estómago de su parte íntima salen todos de ahí todos de sus piernas pies de su espalda de su nuca para siempre de su boca de sus oídos de sus ojos de su cerebro pensamiento mente todos todos son arrancados de ahí desarraigados en el nombre de Jesús enviados para dentro del abismo directamente fuera de todos 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 incluso los demonios de parte de la mamá que entró a este hombre todos los demonios de parte de la mamá que entró a este hombre se van a decir cuando la mamá falleció el papá falleció los primos fallecieron las tías fallecieron todos esos demonios que pasaron a este hombre y la casa esta salen de ahí para siempre en el nombre de Jesús hombre equilibra ahora y también de los hijos y de las hijas todos en el nombre de Jesús mi señor fuera de todos también sale ir a este hombre ir a que no todo con tienda todo todos todos también todo de los demonios pactos si tú me hicieron un pacto contra este hombre lo antepasado de dedicación pero esos pactos vengaron cancelados ya el pacto que va a decir este hombre el pacto que es sangre de Jesús en la cruz del caballo todos esos pactos ya no existen más así que este hombre queda libre el nombre del pacto fuera del nombre de Jesús sacan todo el nombre de Jesús fuera de todos fuera rápido 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 todo salen su corazón su pecho suéltelo miedo fuera para siempre miedo miedo para siempre fuera miedo el nombre de Jesús fuera 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 de la betis maldiciones todo todo se acabó tomé el cálido libre ahora en el nombre de Jesús tomé el libre todo de ahí suéltelo la sangre es suficiente demonios aunque se queden quedando un demonio escondido ahí no se pueden quedar usted sabe que es una especie de ustedes ni de mí depende de lo que diga la palabra de Dios este hombre fue perdonado todos los pecados fueron quitados el alcoholismo todo todo fue quitado todo el hombre hizo en el pasado todo fue quitado así que el trabajo usted ya se acabó entonces tiene que irse de ahí y también es un engaño se va a tomar para siempre en el nombre de Jesús recalibra ahora nada se cae en este hombre nada suéltelo suelta en su parte sin íntima este hombre en el nombre de Jesús fuera de todos 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 los arrancos de ahí fuera de todo para siempre en el nombre de Jesús nada se cae escondida este hombre no tiene ningún derecho ilegal nada nada en tu nombre Jesús salgo tu demonio a ti tu nombre es Jesús tu nombre es Jesús esto no tiene ningún derecho ilegal sobre este hombre ningún derecho ilegal en tu nombre Jesús Nazaret mi rey todo el demonio lo saco ni siquiera lo está aquí lo he hecho fuera para siempre de aquí es precioso santo de Dios sigue ni piedra a este hombre sigue ni piedra a este hombre que no quede nadie escondido el temor aquí nada ningún demonio nada nada no tiene nada que hacer estos demonios aquí ya este hombre es libre ahora en el nombre de Jesús Cristo eres libre Jesús te libera en el nombre de Jesús eres libre eres libre eres libre eres libre en el nombre de Jesús eres libre todo se acabó la cosa vieja pasada toda su noche nueva toda su noche nueva eres libre eres libre eres libre sabes tu pesadez en tu cuerpo sabes tu pesadez desgano desánimo todos desánimo 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 fuera fuera desgano desánimo fuera fuera rápido 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 en el nombre de Jesús salen todos los rápidos también rápido 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 sal desgano sal desánimo salte desgracia profunda soledad fuera 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 de ahí de sus ojos fuera de ahí de sus oídos salte de sus oídos tomes el nombre de Jesús les destablo en nombre de eso los oídos de este hombre salte salte el nombre de Jesús el entendimiento de este hombre sus ojos todos las sueltas de Dios resuelto los amarras que no hayan puesto que no avanzar en el ministerio o no que emprende le quito los amarras en el nombre de su mano de su cuerpo de sus piernas les quito los amarras en el nombre de Jesús todo se los quito todo se los quito todo todo les destrozo las cabinas en el nombre de Jesús Toma que queda libre ahora Libre Libre Meto las espadas en el nombre de Jesús Y cancelo todo Fue a ese monarco Se arranca Ve Va a quedar limpio ahora En el nombre de Jesús Limpio Su mente limpia En el nombre de Jesús Llena el nombre de Más y Más El Espíritu Santo de Dios Recibe el Espíritu Santo de Dios hermano Recibe la llenura La llenura del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Llena el nombre de Más y Más Señor Lo mantengo en tu nombre Jesús Gracias Jesús Amén Está listo hermano Abrozo Libre Dale a gracias a Jesucristo Gracias Cristo ¿Por qué me has liberado Señor? ¿Por qué me has liberado Señor? El libro Todo se acabó ya Gracias Gracias ¿Cuál fue su experiencia hermano? Sentí que Se movía algo dentro de mí Algo se movía adentro Sentía como que Había muchas cosas que se estaban moviendo Sentía algo muy pesado Sentía algo muy pesado Algo muy Algo que estaba muy así Muy profundo ¿Cuándo sentí que se te fue en ese momento? Sí Sí Bueno que ya Se me ha quitado algo Bueno que ya se me ha quitado algo Se me ha quitado algo ¿En qué momento de la administración fue eso? ¿Cómo? ¿En qué momento de la administración fue eso? Cuando me estaba Cuando estaba diciendo de De las De las enfermedades Cuando estaba hablando de la De la este De la diabetes Y de este Problemo que a veces me llega a dar Sentía Sentía Ese es que uno estaba De los antepasados ahí ¿Te diste cuenta? Porque eso es que Soy siempre así Cuando decía Mi hermano Todo el mundo dice diabetes Y no sé qué Y papá Diabetes Pues lógico Sí Este Pues Yo sentía miedo de eso De que Llegué a suceder lo mismo Entonces Eso era algo que yo Siempre Pensaba mucho Sí Ya Todo se acabó ya Todo se cortó Ya está cortado Y no que están los demonios ahí Porque Jesús La monedición la cortó Ahora es que se ha sacado demonios Pues si no lo sacan Pues sigue en el momento Todo se acabó Después te pegó San Cristo ¿No? Sí Gracias a Dios Tristeza Todo se acabó ¿Qué? Sí Amén ¿Y gracias a Jesucristo? Gracias Señor Jesucristo Gracias Por haberme liberado Amén Gracias Gloria a Dios Ven De aquí De mortaño Chilpan 5 Guerrero México Querido Kirjo Un saludo ¿Qué? Número Chilpan 5 ¿Qué?